¡Suscríbete! 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 de mercadeo, estaré arreglado de por vida. ¡Oh, sí! Tengo que admitirlo. Sería genial tener una liga profesional de Beyblade. Es simplemente... Es como un mundo nuevo. Es muy importante. ¡Vamos, dragún! ¡No te rindas, trata-dragún! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Oh, cielos! Ya ha pasado toda una semana. Parece que hoy tampoco hay nuevas noticias. Y ahora, para ponerlos al día sobre el Beyblade, todavía no hay palabras sobre los rumores de la creación de una liga profesional a partir de los restos de la BBA. Pero no se preocupen, la nueva sensación del pop está aquí. ¡Les presentamos el último éxito de... ¡Ming, ming, ming! ¡No puedes mirar conmigo otra vez! ¡Basta compartir todo el poder de Vegas, sí, sí! ¡Ay, por favor! ¿Por qué tiene ella que ver con el Beyblade? Si ming, ming es todo lo que tenemos por delante, estamos en problemas. ¡Olvídalo! ¡No puedo concentrarme con todo lo que está sucediendo! ¡Vámonos, Daichi! ¿A dónde vamos? Mejor volvamos a mi casa. Ya sabes, el abuelo ha estado muy preocupado por ti. ¡Prefiero quedarme con Max! ¿Con Max? Bien, como quieras. Me pregunto cómo estarán tomando estas noticias los otros luchadores. Pues, escuché que varios de ellos ya se han inscrito en esta nueva liga profesional. No puedes culparlos. ¡Ahí está esa fastidiosa cantante de nuevo! Donde quiera que mires, está ella. Alguien está promoviéndola. Bien, espero que la mantengan alejada de la esquina del Beyblade durante las noticias deportivas. ¡Oh, cielos! Ella realmente pone a girar mi Beyblade. ¿Ah? Quiero decir, de acuerdo a mi información, Nick Ming crece en popularidad. Pero, por supuesto, soy inmune a su hermosura. Como digas. Oye, ese no es... Sí es. ¡Señor Dickinson! ¡Aquí está! ¡Oh, no! ¡Regrese! ¡Tenemos que hablar! ¡Señor Dickinson, por favor! ¡Regrese! ¡Los perdí! Está bien, señor Dickinson. ¡Hora de dejar de correr! ¡Ja, ja, 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 ja! Quizás tengas razón, Tyson. Siento haber huido de ustedes, chicos, pero estaba tan apenado por lo que sucedió que no podía darles la cara. Olvide eso, señor Dickinson. Solo díganos qué sucedió. Tómese su tiempo y comience desde el principio. Pues, debí verlo venir. Veamos, todo comenzó un poco antes del campeonato mundial. Un cierto grupo se me aproximó con una oferta muy generosa. Querían comprar de golpe toda la bebea. ¿Usted la vendió? ¡Nuestras batallas no están a la venta! ¡Eso va en contra del espíritu de las Beybatallas! Tienes toda la razón, Tyson. Oye, Tyson. Deja de culpar a tu amigo. ¿Por qué no te callas y lo dejas terminar? ¿Por qué tendría que hacerlo? Estás exagerando un poco con eso de jugar al culpable, Tyson. ¿Realmente crees que un tipo correcto como el señor Dickinson vendería así como hacía a sus amigos de la BBA? Eso es verdad, pero me siento de algún modo responsable. La asociación de Beyblet no me pertenece a mí solo, Tyson. Solo ha sido posible crearla con el apoyo y la cooperación de mucha gente. Y fueron esas personas las que acordaron que... ¿Está diciendo que la BBA fue vendida sin su consentimiento? Sí. Y al parecer el convenio fue hecho mientras yo estaba ocupado con el torneo para el campeonato mundial, Hillary. Así que el que lo hizo sabía que usted no quería vender. Definitivamente esto fue planeado. ¿Qué hacemos ahora? Aún no sabemos quién encabeza esta nueva organización, pero sí sabemos que estarán ofreciendo una conferencia de prensa mañana y será una gran oportunidad para saber quién está detrás de este complot. Entonces debemos estar allí. Sugiero, chicos, que vayan y averigüen lo que puedan. De acuerdo. Iremos a esa conferencia de prensa mañana y averiguaremos de quién se trata. Yo voy, yo voy a... Cuidado, Tyson. Puedes estar seguro que quien haya comprado la BBA hará lo que sea por mantenerla. Voy a estar bien. Cielos, qué concurrencia. Por supuesto, todo el mundo quiere saber qué está sucediendo. ¡Abajo en el frente! ¡No puedo ver! Tyson, ¿qué dicen sus camisas? Ah, dice Vega. No sé qué significa. ¡Damas y caballeros! ¡La espera ha concluido! Vega, la Asociación Global de Entretenimiento de B-Blade se complace en anunciar que ya estamos abiertos. Cielos. No es ese... Sí, es de Jota. Sí que le gusta hacer una entrada triunfal. Él aparece donde quiera que haya B-Batallas, pero no puedo creer que esté envuelto en esto. ¡No puedo ver! Primero, presenciarán la gran apertura de... ¡La nueva inflamante, sede mundial de Vega! ¡Cielos! Es tres veces más alta de lo que era la B-B-A. Alguien está tratando de dejar una gran impresión. Un poco exagerado, ¿no crees? Me siento como en un circo en Las Vegas. Ellos sí saben cómo impresionar. ¡Oye, chico! ¡Bájate de ahí! ¡Finalmente puedo ver, pero estoy tan lejos que no me impresiona! Y ahora, para añadir algo de glamour a la ocasión, les presentamos a la más grande estrella mundial del pop. ¡No! ¿Pudiera ser? ¡Oh, no! ¡Hola, monáticos del Beyblade! ¡Ming-Ming está aquí para bambolear la casa! ¡Hey! 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 Aunque sigo una renegada Acepto cualquier Beybatalla ¡Oh! ¡Ming-Ming es la cantante más popular del mundo! ¿Por qué está aquí? ¡No te quedes parado! ¡Rueda cámara! Por teléfono no quiero hablar Pues Beyblade quiero jugar No importa cuándo ni dónde De un Beyblade nadie se esconde ¡Hey! ¡La revolución llegó! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Ming-Ming está cantando y bailando en vivo frente a mis ojos! ¡Cálmate! ¡Estás babeando tu camisa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Se supone que esto iba a ser una conferencia de prensa ¿Qué tiene que ver una princesa del pop con el Beyblade? ¡Sí! ¡Sí! Se trata de girar conmigo otra vez Vas a compartir Todo el poder del Vegas Disney ¡Hey! ¡Hey! Hemos localizado a Tyson, señor Exactamente como lo planeamos ¡Sí! Gracias Todos se preguntarán por qué me estoy presentando en este evento Las razones Que ahora soy la mascota oficial de la nueva y flamante liga de Beyblades Vega Está bromeando, ¿verdad? Oh cielos Es por eso que la presentaron durante las noticias de Beyblade Tenemos otro invitado especial aquí hoy ¿Quién les moverá el piso? Presentamos ¡Ay, campeón de la BBA! ¿Qué? ¿Están listos para mí, chicos? Los tengo Let it rip ¿Qué es eso? Parece que no solo sabe cantar Vuelvo a tu primera pista, Sherlock No Lo que soy es La Bey luchadora ubicada en el número uno En beca ¿Qué fue eso? ¿Ella es la Bey luchadora número uno de Vega? Qué titular, estrella del Pope y batalla en las noches y reta al campeón mundial Ganaremos premios por esta noticia Esto es un chiste Primero Vega vota al señor Dickinson Y ahora tú eres la nueva mascota ¿No estás un poquito adornada para ser una Bey luchadora, Ming Ming? El campeón mundial no tiene imaginación Estoy aquí para dar un poco de emoción a la nueva liga profesional Te tiene de malo añadir un poco de glamour y resplandor a este excitante deporte, Tyson ¿Glamour y resplandor? Sí, ya no más insulta y aburrida, B-B-A Las Bey batallas no se tratan de glamour Sino de batallar con tu cuerpo y alma Y eso nunca es aburrido Un verdadero Bey luchador sabe eso Ese es todo un discurso ¿Discurso? Imagino que así solía ser la pasada de moda, B-B-A ¿Ah? Pero los tiempos han cambiado, Tyson Eres noticia de ayer La B-B-A ya no está Las Bey batallas han evolucionado después de eso Hoy es un deporte lucrativo y un producto de entretenimiento que viene con todo Y tiene mucho más estilo que tu vieja liga No tenemos lugar para dinosaurios como tú y el señor Dickinson ¿Dinosaurios? ¡Tú eres el dinosaurio! Ella no puede decirnos eso, ¿no es así, Kenny? ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Hemos dedicado nuestras vidas al verdadero espíritu del Beyblade Donde los luchadores pueden poner a prueba sus habilidades y fuerza hasta el límite No pierdas tiempo Ella nunca entenderá este deporte Ella es solo un sobrepromocionado producto de los medios Oh no, ¿acaso haré tus sentimientos? Déjalo en paz Si quieres reemplazar a la B-B-A Deberías cerrar tu boca Sacar tu Beyblade Y probarlo en el cuadrilátero Oh, ese temperamento tuyo va a meterte en muchos problemas ¿Y eso qué? ¿Vas a aceptar mi reto o estás demasiado asustada para batallar, malcriada reina del pop? ¿Asustada? No, no te preocupes, acepto tu reto Te enseñaré algunos modales mientras luchamos Entonces vayamos al grano No tan rápido Antes de que se te permita batallar contra mí Tienes que vencer a la banda de Ming Ming ¿Están bromeando? Oye, Dai Chi Allí voy, Max ¿No llores cuando piensas, de acuerdo? Veremos quién va a llorar ¿Listos? Let it rain ¡Asombroso! Un encuentro no programado acabó de arrancar ¿Y saben qué significa eso? ¡Es hora de Bel batallar! ¡La nueva organización! ¡Vega! Versus el actual campeón mundial, veamos qué tan fuertes realmente son estos luchadores. ¡Eso es! Prepárense para una Beybatalla tormentosa. La banda de Ming Ming tocará ahora para que disfruten de la Beybatalla. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? ¡Rayos! No hay forma de que pueda aguantar sus ataques. ¿Qué está sucediendo? No estoy seguro. Parece que los Beyblets están bailando el son de la música. ¡Ah! ¡Cinos! ¡Ahora nos metemos en el ritmo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Es hora de bailar! ¡Sí! Increíble. ¿Qué cree ella que está haciendo? ¿Haciendo piruetas? No puedo concentrarme en mis ataques con todo ese alboroto. Creo que ese es el objetivo, pero no dejes que te desconcentre. Solo escúchalo. ¿Ah? ¡Oh! Ahora veo a qué te refieres. Al principio, sus ataques parecían algo complicados, pero si solo sigues el ritmo... Es pan comido. La banda de Ming Ming está usando la música para motivar sus ataques, así que es fácil descifrar su patrón. Y esos ataques son puro estilo y no potencia. Ming Ming, ¿vas a bailar o a Bey batallar? ¡Oh, no! ¡Lo ha descubierto! Esta pista de baile está demasiado llena. ¡Tú ocúpate, Max! Suena fabuloso, Tyson. ¡Drasil se ha separado! Parece que está sumergiéndose en el combate y haciendo sus jugadas. ¡Control de gravedad! ¡Ya! Cielos, Max y Drasil han rodeado hábilmente a la banda de Ming Ming. ¡Dai Chi, es hora de atacar! ¡De acuerdo! Es hora de que aprendas lo que significa meterse con... ¡Los campeones mundiales del Beyblade! ¡Oh, no! ¡Ese fue un manejo estupendo! ¡Sí, eso es! ¡Esa fue una victoria decisiva para... ¡Saiso, Dai Chi y... Max! ¡Ahora es tu turno de que te pruebes a ti misma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tai Chi, solo soy una mascota, no una Bey luchadora! ¡Oh, rayos! Sí, tú lo has dicho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No has cambiado, Tai Chi! Un caballero debe saber que a una dama se le permite cambiar de opinión. Ming Ming solo estaba condimentando el lanzamiento de nuestro nuevo consorcio. ¿Qué? ¿Qué? Así que... eras tú. ¡Por supuesto! ¿Quién más tendría la destreza y el conocimiento para dar un fin a la BBA y darle vida a la nueva liga profesional, Vega? ¿Cierto, Ming Ming? ¡Boris, no puede ser! ¡Fuiste tú quien tomó el control de la BBA! Lo siento, la BBA realmente ya no existe. La organización Vega con gusto te dará la bienvenida con los brazos abiertos. ¡Taiso! Boris, ¿qué está haciendo él aquí? Simplemente no lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡I do, no puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.